A pesar de las constantes denuncias, el río Jaya alcanza un alto índice de contaminación, situación que existe ante la mirada indiferente de las autoridades y de la ciudadanía. Este viernes, el encargado de medio ambiente del cabildo local, Fulvio Oreña, manifestó que nuevamente tendrá que ser intervenido este importante río. La semana pasada estuvimos en la cuenca alta del río Jaya, donde nace el río, donde nace Llavija y donde nace Sonador, que son tributarios de Jaya. Y el poquito de agua que sale ya del río Jaya es algo que nos apena. Entonces, cuando llegamos a la parte media, a la cuenca media, donde están los barrios de San Francisco de Macorís, es penoso ver que todo lo que se limpió nuevamente está sucio. Todo lo que se intervino nuevamente hay que intervenirlo. Casualmente hoy vamos a la cañada, a limpiar la cañada que está en el sector Olimpia, comunicándose con los espínolas, donde hay ahí camiones y camiones en el puentecito, ahí entaponado de basuras, que tiran los mismos municipios. Y eso cuando hay grandes lluvias pues va al río. Y así sigue pasando paulatinamente. Y nosotros como ciudadanos simplemente no nos interesamos por la importancia del río Jaya, por mantenerlo limpio. Nos cansamos y volvemos otra vez a trabajarlo. ¿Y de qué nos vale? Hacemos un llamado nuevamente a todos los ciudadanos, a todos los municipios, a que sea limpio, a que no tire basura al río, a que cuide eso, que es un patrimonio de todos. Afirma que la ciudadanía debe crear conciencia ante las difíciles situaciones. Cuidar el agua es cuidar la vida, es cuidar todo. Nosotros estamos limpiando, pero no damos abasto. Y continuamos con los operativos, pero tampoco damos abasto. La ciudadanía tiene que incorporarse, tiene que crear conciencia, porque entre todos tenemos que salvar el planeta. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.